¿Celosa? ¿Tú? Un poquito amigo, un poquito Celosa es póker compulsiva Hello friends Hola que tal, la mona soy yo Y bienvenidos a un nuevo video El dia de hoy como han leido Abajo en el titulo vamos a hacer El tag de cosas que odio Y amo de mi, este video se lo invento Matu Garces y lo hizo Para decirle al mundo que no importa Si tu tienes cosas que te gusten de ti misma Eso no te hace egocéntrico Y en este tag no solamente vamos a hablar De cosas físicas porque como ya lo dice Ella en su video, el físico Es algo muy subjetivo Porque amigos para ser sinceros lo que te hace bonito Es lo que tienes dentro De tu corazón, como tratas a las demás Personas, como eres realmente Eso es tu esencia, más que si Tienes una nariz fea o si tienes Orejas feas, eso no importa Amigos al final cuando seas viejito Todo eso ya se va a acabar La juventud va a desaparecer Y de donde quedaría todo eso lindo En este video también me taguió Mi amiga la ama fe mentes Esta es la cejona de youtube Que soy fea pero tengo actitud Vamos a iniciar con las 5 cosas que odio De mi misma para al final terminar Con lo positivo Número 1, odio rotundamente Que soy super perezosa, super indisciplinada Y eso me afecta mucho a mi voluntad Porque al final termino procrastinando todo Yo quisiera levantarme temprano y el día siguiente Son las 7 de la mañana y no me he levantado Y cosas por el estilo Entonces odio muchísimo mi pereza Porque entonces no me deja trabajar bien También odio un poquito algo que tiene mi familia Y es que no somos tan sentimentales Ni cariñosos entre nosotros Entonces por lo tanto yo no soy tan cariñosa Con mi familia Como que no nos abrazamos todo el tiempo Ni nos decimos que nos amamos todo el tiempo Y eso me molesta un poco Porque ha hecho que yo me vuelva un poquito insensible Con mis propios amigos O sea, a mí me cuesta mucho trabajo decir un te amo O decir, no, yo te quiero Me cuesta trabajo Y eso me lleva al punto número 3 Yo soy super desapegada con los amigos Eso me parece un poco feo Porque he perdido amistades de esa manera Como que si no eres muy importante Así que te clavaste en mi corazón Como que dejamos de hablar Y yo soy como, ah, ya dejamos de hablar Y ya no me interesa tanto He tenido amigos con los que era super, super, super apegada Iba a buscar pa' arriba y pa' abajo Y todo el tiempo juntos En un tiempo nos alejamos Y ya simplemente no me interesó ser más tu amiga Y dejamos de hablar Y ni me interesó un poco arreglar la situación Porque yo ya sigo con mi vida Y ya, como que eres mi amigo de lejos Ya no éramos tan amigos como antes Número 4 Algo que tampoco me ha gustado a mí Es que soy muy grosera Pero grosera con personas que me irritan Si alguien me trata mal Yo voy diciendo Cuántos pares son tres moscas Y digo cosas muy hirientes Cuando estoy de mal genio Eso tal vez debería cambiarlo un poco Y por último, la número 5 Soy muy, muy, muy celosa Y no solamente con parejas No, 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 no Sino también con amigos Si soy muy amiga de alguien Y esa persona se vuelve más amiga de otra persona Me pongo muy bravo Y soy como Oye, pero tú eres más amigo mío que de ella ¿Por qué? ¿Celosa? ¿Tú? Un poquito, amigo Un poquito Y celosa Toker compulsiva Y ahora vamos a iniciar con las 5 cosas que amo de mí misma Número 1 Soy súper, hiper, mega, recontra, archi, creativa O por lo menos yo me considero de esa manera Como que yo saco ideas así de la nada Saco ideas de una, de otra, tal, tal, tal Hago muchas cosas Y esto me ha ayudado mucho en la universidad Y obviamente con los videos de YouTube Como que saco ideas, ideas Y a mí me fascina ser creativa Número 2 Me encanta que soy muy sociable Aunque ustedes no lo crean Yo puedo hacer amigos a donde quiera que vaya Yo puedo hablar con cualquier persona Y los puedo tener así en contacto todo el tiempo Porque tengo una facilidad con la interacción interpersonal Número 3 Soy cero, cero rencorosa Amigos, yo no tengo rencor en mi corazón Yo me peleo con alguien Y al rato estoy como ¡Ah, no importa! Lo cual también me lleva a pensar Que soy muy buena para comunicar las cosas Si yo veo que alguien tiene algo que me molesta Yo se lo puedo decir Y no pasa nada No tengo ningún problema Se lo digo y ya está No hay pedo No hay rencor No hay odio entre nosotros Paseamos Número 4 Soy muy luchona ¿Qué significa que soy muy luchona? Que yo en verdad me esfuerzo por sacar las cosas adelante Si yo tengo algo que hacer en mi universidad Me esfuerzo un montón para sacar buenas notas Me esfuerzo un montón para hacer el mejor video Yo de verdad lucho por lo que yo quiero Y lucho por mis objetivos Si tengo que ahorrar ahorro para poder luchar Luchar Por lo que quiero Y por último la número 5 Es que soy muy muy rumbera Amigos yo adoro ir de fiesta con todos mis amigos Todo el tiempo Cada 8 días me encanta De hecho los mejores amigos los he encontrado en la rumba A mi no me da pereza eso Yo soy mega fan Yo me puedo acostumbrar a las 6 de la mañana con mis amigos Yo no duermo por estar en rumba Y eso no me hace mala persona Y eso me parece muy divertido Porque también te llena un poquito de actitud De chispa Y eso es todo amigos Hemos terminado con el tag de cosas que amo y odio de mi Muchas gracias por verlo hasta el final Espero que te haya gustado un montón Abajo en los comentarios me puedes decir cosas que odias también de ti Cosas que amas también de ti Me encantaría leerlos Y me puedes seguir en todas mis redes sociales como Arrobalamona soy yo Y chao 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 Tengan lindos días ¡Woo! 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 ¡Woo!